...se resuelve. Artículo 1. Nombrar ministro de Estado en el despacho de educación al señor Oscar Manuel Becerra Tresierra. Señor Oscar Manuel Becerra Tresierra, ¿jura usted por Dios y la patria desempeñar leal y fielmente sin cometer actos de corrupción el cargo del ministro de Estado en el despacho de educación que le confío? Sí, juro. ¿Qué es el ZOTEP el día de hoy, profesor? Bueno, el ZOTEP hoy día ha sido... partió siendo el sindicato único de trabajadores de la educación peruana y luego se transformó en unitario. Hoy día hay N facciones y entonces cada una se irroga la representatividad de los maestros. Yo sospecho que en la olvidable gestión de la inefable ministra Patricia Salas regresaron las licencias sindicales que se lograron disminuir de 300. Cuando entró el ministro Chang habían 300 dirigentes sindicales pagados de nuestros impuestos no haciendo nada más que problemas al gobierno, totalmente politizados, y eso se disminuyó a 30. Si recordarás, en la gestión del ministro Chang hubo un intento de empezar una huelga y nunca más. Sospecho que la ministra Salas, que empezó con la propia gente del ZOTEP, que era, se supone, de sus defensores, apedreándole las ventanas del recién inaugurado ministerio, han aumentado de nuevo. Y hoy día debemos tener varios cientos de nuevo. ¿Qué cosa es una licencia sindical? Explícale a la gente. Significa que el gobierno te paga para que no hagas nada más que dirigir a tus representados. A ver. De dudosa representatividad porque además el tema de un maestro a un voto que te he escuchado mencionar jamás ha sido la regla y debería serlo. A ver, el señor que habló conmigo de Azángaro me dice que sí, que es universal. ¿Cuántos maestros tiene el Magisterio Nacional en el Ministerio de Educación? En este momento deben ser como 350 mil. Sí, más o menos. Esos 350 mil, ¿cómo es que eligen a sus representantes? No eligen, pues. Hay unos grupitos que manejan eso con el cuento de las bases y todo. O sea, está manejado políticamente. Ya, pero explíqueme cómo se elige. O sea, no le estoy preguntando si le gusta o si no le gusta. Cuénteme cómo es el cuento. Si pierdo Corrolea, perderé. ¿Cómo se eligen los representantes del ZOTEP? O sea, yo mismo que he estado 5 años en el Ministerio, nunca supe cómo llegaban ahí. ¿Cómo me pueden decir que una facción... Por favor, no era mi responsabilidad. No, correcto. Entonces, como estamos en acuerdo con eso, sabemos que los profesores, ni las enfermeras, ni nadie, puede vivir inclusive con un piso salarial de 2 mil soles, como para no abundar en la discusión. Sí, 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 es cierto. Es obvio que tenemos que subir las remuneraciones de los profesores. Es obvio. De los buenos. Déjame terminar. ¿Por qué? Porque nadie vive ni bueno ni malo con 2 mil. ¿Correcto? Claro, pero si es malo, pero una cosa es otra, pues. Exacto. Entonces, cuando entra a tallar la ley de la carrera pública magisterial, ¿qué es lo que dice? Estamos en una situación que es como es. Los profesores no son del todo buenos. Yo nunca me voy a olvidar una evaluación que salió de la Bayeque, en donde habían ciertos profesores que eran analfabetos funcionales. Es decir, que no pasaban el nivel más básico. 27% de 200 maestros a nivel nacional no tenían el dominio de lenguaje compatible con el último grado de primaria. Ejemplifique eso, le ruego, lo explique lentamente. En el año 2008, por primera vez, creo, se hizo una evaluación censal, o sea, a todos, no muestra, a todos, se le evaluaron 200 mil maestros. 27.5 de ellos tenían un nivel de comprensión lectora de cero o menor. Uno dice, ¿cómo puede ser algo menor que cero? Bueno, eso, estábamos tan mal que había escalas por debajo de cero. 62.5% Ejemplifique, yo me acuerdo que usted me comentó decir, Enrique vive en la Casa Verde con su perro que se llama Tomás. ¿Quién es Tomás? No, no sé. ¿De qué trata la frase? ¿Del perro, de Enrique o de Tomás? No sé. ¿Cuál es el sujeto de esta oración? Evidentemente... ¿Qué es sujeto? ¿Qué es sujeto? ¿Qué es sujeto? O sea, no sabía que era sujeto. O sea, ese nivel, eso es nivel cero o menor. Ya, entonces, el 27 por 100, 2008. 2008. Hace 10 años. 2008, sí. Ya, un año después de haber gastado en promedio mil dólares por maestro en capacitación, de 27 bajaron a, no estoy seguro si 13 o 15, pero cualquiera de esos dos números significa que una persona a la que has capacitado durante un año para que entienda lo que lee, sigue en nivel cero o menor. O sea, yo voy a tratar de ser abogado del diablo porque yo soy una persona muy agradecida. Profesor, a mí me enseñó a escribir y a leer mi mamá. Y me enseñó también que el primer día en que yo fui al colegio, pasé de año. Por eso yo terminé el colegio a los 15 años. Porque mi mamá se dedicó a mí y yo ya sabía sumar, restar, multiplicar y dividir cuando los demás chiquillos no sabían ni escribir. Entonces, yo soy agradecido. Y mi mamá no es docente, es enfermera. Entonces, yo creo que al niño que tú lo motivas y le enseñas, es como una empujita. Va a aprender. Así es. Entonces, me voy a poner en el caso de ese 13% de profesores que hizo el esfuerzo por superar su nivel de comprensión lectora. No me quiero quedar en lo malo de ese 13% que son los que deberían haber votado. Porque me resulta vergonzoso que un profesor de cualquier cosa, porque ese profesor no va a poder enseñar ni biología, ni geometría, ni geología, porque no entiende un párrafo. Me quiero quedar con la mitad de esos profesores que salieron jalados, que se esforzaron. ¿Qué siguió pasando con las capacitaciones durante estos últimos 8 años? Bueno, en los primeros 5 de estos 8 se continuó capacitando. Para que tengas una idea, en el primer año de las capacitaciones, si bien se trató de que estos que no entendían nada entiendan un poco, los 300 mejores se capacitaron en Harvard en una metodología que se llama enseñanza para la comprensión, pagados por el Estado. Y de ahí salieron muy buenos profesores. O sea, hay buenos. El problema, un problema gravísimo, es que la carrera pública magisterial, que fue el fruto de 7 años de trabajo al inicio del gobierno de García, salió y empezó a trabajarse, requería que fueras razonablemente competente para ingresar al sistema de carrera pública. Por eso, ese sistema... El sistema de carrera pública... El sistema de carrera pública...